Bueno, la verdad que yo soy de pensar de que la defensa es que da ya la solidaridad de todo el equipo. Yo creo que eso es muy importante y es lo que hay que resaltar acá. Yo soy de pensar de eso, de que cuando no nos hacen goles es gracia a todo el equipo y cuando hacemos también es mérito de todo el equipo. Así que bueno, eso habla bien de la solidaridad de todo el equipo. También es para reflejar a todo el equipo, como te decía recién, como no nos hacían goles es gracia a todo el equipo y también como no hacemos los goles también es culpa de todo el equipo. Pero bueno, se está trabajando bien, las ocasiones las creamos, que eso es lo importante. Yo creo que lo está demostrando por sí solo, uno lo ve entrenar y sabe lo que puede dar, pero bueno, la gente como decía lo ve los domingos y se está encargando solo de demostrar lo que puede llegar a dar. Tenemos la suerte de contar con grandes centrales, también está Jordi, está Héctor, que si no están en la verdad que son muy buenos y bueno, la verdad que es una suerte para el entrenador que tenga que decidir por uno de los tres. Pero la verdad que bueno, como decía, Raúl lo está haciendo muy bien también y él solo se está encargando de demostrar lo que puede llegar a dar. Sí, la verdad que sí, sabía eso también, de que están negociando. La verdad que no sé cómo está el tema ni mucho más, pero bueno, la verdad que contento que el club confíe en mí porque la verdad que yo estoy muy agradecido, muy contento de estar en este club, del cual me dio la posibilidad de poder estar en Europa, en el cual me siento muy cómodo y me hace sentir muy cómodo también. Y ojalá, yo la verdad que estoy muy tranquilo y muy contento acá, es un club que aspira a futuro, que mira para adelante, que no se queda con lo que hace, que la verdad que me hace mucha ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!